A partir del cordobazo, ya nunca más los golpes militares tuvieron legitimidad en la Argentina. Era la expresión popular de un pueblo que quería democracia. El punto máximo, la culminación del hartazgo social. Que nos quede a nosotros como ejemplo de lo que significa luchar contra un régimen dictatorial. Lo que hoy tenemos está basado en esas luchas. ¡Gracias!